Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4242. Estamos en Superastro Sol y para hoy martes 10 de mayo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las 3 últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las 2 últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Vamos con el resultado que es el número 5, 4, 8, 1, el signo es Géminis. Verifiquemos juntos el resultado, aquí está el ganador. Número 5, 4, 8, 1, signo Géminis, 54, 81, signo Géminis.